Aleluya, déselo fuerte, gloria a Dios, alabanza, alabanza, alabanza al que vive, gloria a Jesús, aleluya, gloria al que vive, le doy gracias a Dios por esta linda oportunidad, gloria a Cristo, aleluya, una vez más en este lugar, agradecida de mi amado, gloria a Jesús, que le he placido que yo esté, aleluya, y cada uno de nosotros en este lugar un día más, gloria al Señor, ya que mucho, gloria a Dios, aleluya, se acostaron anoche y no despertaron, gloria a Dios, usted y yo somos más que bienaventurados, gloria a Dios, para adorarle en esta noche, aleluya, al nombre de Cristo, gloria a Jesús, mi nombre es Perla, gloria al Señor, para los que no me conocen, gloria a Cristo, aleluya, mi pastor Juan del Pérez Polo, gloria a Cristo, aleluya, me congrego a la iglesia, haciendo el último llamado al alca, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, cuánto bendicen los amigos, cuánto lo bendicen, gloria al Señor, aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Jesús, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, se levanta un ejército, se levanta un ejército, se levanta un ejército, aleluya, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, en el nombre de Jesús, se romper, cadenas 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 romper, cad Si tú lo crees, si tú lo crees, si tú lo crees, sucederá, aleluya, déselos fuerte, gloria a Dios que para Cristo, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, bendecido sea el nombre del que viene, gloria a Jesús, aleluya, el tema es y todos por las almas, aleluya, y todos, y todos por las almas. Estamos unidos en esta noche, vecinos, amigos, aleluya, estamos aquí en este lugar, gloria a Jesús, para traerte palabra de vida, gloria al Señor, todos por las almas, todos juntos, aleluya, gloria al Señor, alabanza al que viva y reina, vamos a estar buscando nuestra Biblia, gloria a Jesús, aleluya, en San Marco, capítulo 10, su verso 51, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, denle una alabanza, denle una alabanza, denle una alabanza, gloria a Jesús, al que vive, al que liberta, gloria al Señor, al que está aquí en esta noche, gloria a Dios, aleluya, San Marco, capítulo 10, aleluya, su verso 51, gloria a Dios, aleluya, gloria a Jesús, gloria a Dios, amén, amén, aleluya, yo también digo amén, gloria al Señor, la palabra de Dios, Él en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, aleluya, yo también digo amén, dice, respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga?, y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista, aleluya, dele gracias a Dios por su palabra, en esta noche, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Cristo, Padre, gracias, Padre, gracias, Jehová, gracias por tu palabra, Espíritu Santo de Dios, Padre, gracias, porque ellas son vidas, aleluya, nuestras vidas, gracias, Espíritu Santo, gracias por ellas, gloria a Dios, porque son palabras de vida, palabras que transforman, palabras que cambian, gloria a Cristo, son palabras que levantan al caído, gloria a Dios, Padre, gracias, gracias por ellas, gracias, porque son vidas, gloria a Jesús, gloria a Dios, aleluya, que sea su voluntad, Dios del cielo, haciendo como usted le plazca a Dios en esta noche, gloria a Dios, simplemente soy una sielva inútil, delante de ti, Señor amado, tú eres mi alfarero, gloria a Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Espíritu Santo, te presentamos la vida en esta noche, Padre, que sea usted libertando, que sea usted, gloria a Dios, aleluya, rompiendo las cadenas en esta noche, oh gloria a Cristo, que sea usted rompiendo toda atadura, gloria a Dios, todas las encendidas son apagadas en esta hora, en el nombre de Jesús, aleluya, los altares caen en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh por el poder de tu palabra, Dios amado, que la vida entienda, gloria a Dios, que sin ti nada podrás hacer, aleluya, que sin ti, gloria al Señor, gloria a Dios, no irán a ningún lado, gloria a Cristo, alabanza el que vive y reina, gloria a Dios, tú dices en tu palabra, gloria al Señor, aleluya, ven a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar, Dios del cielo, aleluya, que ellos entienden, gloria a Dios, aleluya, que usted quiere salvar su alma, que usted murió por ello en la cruz del Calvario, y lo hizo libre, gloria al Señor, aleluya, en el nombre de Cristo, gloria, a su nombre, gloria al Señor, aleluya, estaré predicando con el tema de muerte a vida, gloria al Señor, aleluya, de muerte a vida, gloria al Señor, alabanza el que vive y reina, gloria a Jesús, aleluya, dice la Biblia, gloria al Señor, que vinieron, aleluya, a Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, gloria al Señor, aleluya, y escuchó, aleluya, gloria a Dios, que era Jesús Nazareno, que estaba pasando, gloria al Señor, por ese lugar, gloria a Jesús, alabanza el que vive y reina, y él clamaba, él decía, aleluya, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, gloria al Señor, yo no sé cuántos de los amigos que están en este lugar, aleluya, le claman al Dios viviente, el hecho de que usted sea impío, aleluya, no quiere decirle, aleluya, que usted, hijo de Dios, el hecho, gloria al Señor, de que usted está haciendo, cuántas cosas en el mundo, no quiere dejar dicho que usted, aleluya, Dios no lo ama, gloria a Cristo, amigo, Cristo te ama, gloria al Señor, yo no sé si tú le clamas a Dios, aleluya, en tus oraciones, yo no sé si tú le gimes, gloria al Señor, yo no sé, gloria a Dios, si tú quieres cambiar, gloria a Jesús, aleluya, pero te digo en esta hora, gloria al Señor, que siga clamando, gloria a Dios, sigue pidiendo misericordia, sigue escuchando las palabras de Dios, sigue congregándote, sigue visitando la iglesia, sigue hablando con los cristianos, gloria a Cristo, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret, sigue clamando, sigue clamando, te declaro libre, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, Bartimeo seguía clamando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, aleluya, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, aleluya, gloria al Señor, dice la palabra, gloria a Dios, que muchos le reprendían para que él se callara, gloria a Cristo, aleluya, pero él clamaba mucho más, aleluya, porque él no tenía vergüenza de clamar, aleluya, él sabía que podía recibir la vista, gloria al Señor, a través del maestro, aleluya, él seguía clamando, gloria a Dios, él negociaba, aleluya, al maestro, gloria al Señor, dice la palabra, gloria a Dios, aleluya, que el maestro se detuvo, gloria a Jesús, aleluya, él se detuvo, gloria al Señor, aleluya, y lo mandó a llamar, gloria al Señor, pero lo que no me gusta es, gloria al Señor, que lo que le estaban diciendo es que se callara, gloria a Cristo, alabanza a Dios, eso mismo le dijeron, pastor, ¿usted sabe qué le dijeron? Alabanza a Cristo, levántate, ten fe, te llamo, gloria al Señor, eso mismo que te dicen que tú no sirves, eso mismo que te dicen que tú eres, aleluya, una prostituta que no doles nada, eso mismo que te dicen, gloria a Dios, que no saben para qué tú naciste, eso mismo que te dicen, gloria al Señor, que tú eres una lacra de la sociedad, aleluya, mentira del diablo, repronde al diablo que tú eres, aleluya, un príncipe para el reino de los cielos, una princesa para el reino de los cielos, no importa lo que el diablo diga, no importa lo que él diga de ti, gloria al Señor, a mí Dios que me importa, gloria a Dios, aleluya, a mí Dios que Cristo dice de mí y dice de ti, gloria al Señor, alabanza a Cristo, al nombre de Cristo, a su nombre, gloria a Jesús, aleluya, mi alma te bendice Dios, gloria al Señor, gloria al Señor, dice la Biblia, gloria a Dios, alabanza a Cristo, que Jesús los mandó a llamar, gloria a Dios, aleluya, y ellos le dijeron, levántate, te llama, el ciego Bartimeo, gloria a Jesús, aleluya, dice la Biblia que resaltó la capa, gloria al Señor, y vino a Jesús, gloria al Señor, amigo que me escucha, ven a Jesús, aleluya, suelta ese mundo, ven a Jesús, aleluya, que en el mundo no hay nada bueno, aleluya, suelta tu capa y embalate para donde el Maestro, gloria a Dios, para que Él te dé vida, gloria al Señor, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene el Padre si no es por el mí, alabanza a Cristo, gloria a Dios, bendito es el nombre del Señor, no importa, gloria a Dios, que Satanás ponga, gloria al Señor, aleluya, pensamiento negativo en tu mente, gloria a Dios, alabanza a Cristo, aunque tú seas, aleluya, un descarriado, aunque tú seas una descarriada, gloria al Señor, aleluya, sigue con esa fe que tú tienes, gloria al Señor, alabanza, porque hay impíos, gloria a Dios, que tienen más fe que muchos cristianos, gloria al Señor, hay impíos, gloria al Señor, que tienen mucha fe, gloria a Dios, que solamente lo que les falta, aleluya, es confesar el nombre de Cristo, solamente les falta, gloria a Dios, aleluya, empezar a congregarse, gloria al Señor, al nombre de Cristo, a su nombre, claro, hay muchos impíos, aleluya, a mí me han dicho, yo quiero ser cristiano, yo quiero ser cristiano, pero no puedo, gloria a Jesús, por la atadura que tienen, gloria al Señor, sabemos que es difícil, gloria a Dios, aleluya, pero para eso, vinimos nosotros, gloria al Señor, a este lugar, a orar, gloria al Señor, aleluya, aleluya, gloria a Dios, a orar por los amigos, gloria a Jesús, hay muchas personas que me dicen, aleluya, sierva, yo quiero ser como usted, gloria al Señor, alabanza a Cristo, y yo le digo, tú sabes que es manito, manita, la gloria de Jehová, gloria al Señor, yo estoy en este camino, gloria a Dios, aleluya, es por la fuerza de Cristo, no es por mi fuerza, pero tú también puedes hacerlo, tú lo puedes lograr, aleluya, tú pones un 50% y Dios pone otro, gloria al Señor, alabanza al que vivís reina, gloria a Dios, al nombre de Cristo, gloria, gloria, a su nombre, gloria, al nombre de Cristo, gloria, aleluya, respondiendo Jesús, le dijo, que quieres que te haga, aleluya, que quieres que te haga, le respondió Jesús, aleluya, al ciego no al timeo, y él le dijo, maestro, que recobre la vista, gloria al Señor, en esta noche, amigo, que tú quieres que Dios haga contigo, gloria al Señor, aleluya, acaso no está cansado de seguir esa vida de apariencia, acaso no está cansado de vivir esa vida, gloria a Dios, aleluya, que solamente, gloria a Dios, es momentánea, dice la palabra, pero su palabra permanece para siempre, gloria al Señor, aleluya, un ratito estoy aquí, andando, gozando, y cuando voy a mi cuarto, a mi habitación, es a llorar, gloria al Señor, ¿sabes por qué? Aleluya, gloria al Señor, porque a tu corazón solamente le falta algo, aleluya, una sencillez, le falta algo a tu corazón, y es el Espíritu Santo de Dios, gloria a Dios, es que tu corazón está vacío, por más que tú lo quieras llenar con lo que tú quieras, no lo vas a llenar, aleluya, por más que tú quieras, aleluya, gloria a Dios, dar 50 mil pesos, aleluya, por los cabellos, gloria a Dios, solamente será por un momento, y el corazón sigue vacío, alabanza a Cristo, sigue vacío, gloria a Dios, porque ese vacío solamente lo llena mi amado, gloria a Cristo, ese vacío lo llena mi amado, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, gloria, yo sé que Él es que lo llena, gloria al Señor, me han dado testimonio de que Él es que lo llena, y hoy en día sé que Él es que lo llena, gloria al Señor, porque así me encontraba yo, desesperada, llorando, diciéndole, Jehová, quiero cambiar mi vida, aleluya, y no sé por dónde empezar, hay gloria, pero hasta que un día, llegó Jesús, hasta que un día me decidí, decirle, diablo, te equivocaste, hasta que un día me puse en pie de guerra, dije, soy descarriada, yo conozco la verdad, alabanza a Cristo, y fui a la iglesia, aleluya, gloria al Señor, empecé, aleluya, gloria a Dios, una vez más, gloria a Jesús, aleluya, empecé, gloria al Señor, a orar, bendito sea el nombre del Señor, aunque trabajaba, aleluya, en una loteca, aunque iba con mis pantalones, pero seguía aclamando, seguía aclamando, seguía aclamando, seguía aclamando, porque yo sé, gloria al Señor, que el Señor, aleluya, estaba escuchando mi petición, porque yo sé, gloria a Dios, aleluya, que no soy de este mundo, en nombre de Cristo, a su nombre, déselo con vida, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, dice la Biblia, gloria a Jesús, donde leí, donde acabamos de leer, gloria a Cristo, que Bartimeo, gloria a Jesús, soltó la capa y vino a Jesús, aleluya, y el maestro le devolvió la vista, gloria al Señor, y le dijo, tu fe te ha salvado, gloria a Cristo, tu fe te ha salvado, gloria al Señor, la fe mueve montaña, gloria al Señor, alabanza a Cristo, yo alemía, pero tenía una fe que parecía una cristiana loca, gloria a Dios, alabanza a Cristo, yo creía en mi Dios y seguía aclamando, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y yo sé, que hoy en día, yo estoy aquí, por el clamor de muchos, aleluya, de muchos hermanos, principalmente mi hijo también, aleluya, gloria al Señor, y así ya que estoy aquí dentro, tengo que clamar por mucho también, alabanza a Cristo, dar por gracia, los que por gracia, he recibido, aleluya, gloria a Cristo, bendito sea tu nombre Dios, alabanza al que vive, amigo, no te desesperes, solamente clama, gloria a Jesús, solamente clama, y acércate un poco más a Dios, aleluya, todo lo que está pasando, todo lo que está aconteciendo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, es la señal de que Cristo viene, aún todavía no es el fin, ¿sabe por qué no es el fin? porque Él le está dando una oportunidad a los de Carriaco, al igualmente al impío que no conoce a Cristo, al igualmente a nosotros, para que nos filmemos más, alabanza al que vive y reina, gloria a Dios, Padre amado, los amigos están en tus manos, Espíritu Santo de Dios, la Biblia dice, gloria al Señor, en San Juan 10, 10, gloria a Jesús, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, gloria a Cristo, pero yo vengo para dar vida y para que la tengan en abundancia, gloria al Señor, alabanza a Cristo, si tú vienes a los pies de Cristo no te va a hacer falta nada, gloria a Dios, alabanza porque ese corazoncito que tenía vacío, ya Dios lo va a llenar si tú le aceptas, gloria al Señor, aleluya, San Juan 8, 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, gloria al Señor, alabanza, hecho 3, 19, gloria al Señor, arrepentido y convertido, para que vuestros pecados sean borrados, gloria al Señor, inmediatamente usted viene a los pies de Cristo, aleluya, gloria a Dios, usted va a ser salvo, gloria a Dios, y a través de usted su familia también van a venir, aleluya, eso es si usted decide cambiar, alabanza al que vive y reina, gloria a Dios, hay muchas personas, gloria al Señor, en estos tiempos, bendito sea el nombre del Señor, que andan en las calles, gloria al Señor, ellos andan caminando, pero no son ellos, aleluya, ellos andan caminando, bendito sea el nombre del Señor, andan, aleluya, muertos, secos, andan gataos, petisecos, carabélicos, gloria al Señor, por falta, aleluya, gloria a Jesús, de un Cristo vivo, gloria al Señor, alabanza al que vive, pero Cristo vino a dar vida, y vida en abundancia, gloria al Señor, alabanza al Señor, huye limpio sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león, alabanza a Cristo, a usted solamente lo que le falta es confesar a Cristo, gloria a Dios, eso no es una cosa del otro mundo, solamente decidete, y ya verá, gloria al Señor, que Cristo cambia, gloria al Señor, si en tu casa no hay paz, aleluya, ven a Cristo y verá la paz, gloria a Jesús, pero la paz tú no la vas a encontrar en otro lado, que no sea, aleluya, en Cristo Jesús, al nombre de Cristo, gloria, a su nombre, gloria, alabanza al que vive y reina, gloria a Jesús, aleluya, la Biblia relata, gloria al Señor, de un cojo de nacimiento, gloria a Cristo, aleluya, ese cojo de nacimiento, gloria a Dios, aleluya, dice la Biblia, que Él, gloria a Jesús, estaba fuera del templo, llamado la hermosa, pidiendo limosna, gloria al Señor, alabanza a Dios, alabanza al que vive, así es que Satanás quiere muchas personas, gloria al Señor, aleluya, que estén pidiendo, que estén mendigando, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, vuelto a una basura, gloria a Dios, pero Cristo, aleluya, quiere lo mejor para ti, la vida eterna, esa corona que Él ha prometido, para entregárnosla a cada uno de nosotros, gloria al Señor, ese cojo de nacimiento, aleluya, estaba en el templo, aleluya, pidiendo limosna, bendito sea el nombre del Señor, alabanza, Pedro y Juan, gloria a Jesús, aleluya, se acercaron a Él, bendito sea el nombre del Señor, y le dijo, mírano, gloria a Jesús, y Él se miró, lo miró fijamente, gloria al Señor, aleluya, y Él le dijo, gloria a Dios, no tengo plata ni oro, ay Dios mío, pero lo que tengo te doy, mandinga, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, gloria a Cristo, no tengo plata, no tengo dinero, aleluya, no tengo millones en el banco, alabanza a Cristo, pero soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, no tengo plata ni oro, pero te brindo a Cristo en esta noche, no tengo plata ni oro, pero te brindo a ese Dios, aleluya, gloria a Jesús, que murió por ti en la cruz del Calvario, aleluya, gloria a Jesús, la Biblia dice, gloria al que vive, aleluya, gloria a Jesús, que Juan y Pedro le dijo, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret y anda, gloria a Cristo, aleluya, gloria a Jesús, los pies fueron, gloria al Señor, se le afirmaron los pies y se le afirmaron los tobillos, dice la Biblia, gloria a Dios, aleluya, y él, gloria al Señor, el cojo de nacimiento, empezó, aleluya, a brincar en el templo, aleluya, llamado a la hermosa, empezó a saltar, empezó, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, alabar a Dios por lo que había sucedido, aleluya, por ese milagro que él había recibido, por Juan, gloria al Señor y Pedro, gloria al Señor, en el templo, bendito sea el nombre del Señor, alabanza, bendito sea el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, aleluya, gloria a Jesús, él estaba adorando a Dios, aleluya, pero lo que más me gusta es, lo que más me gusta es, gloria a Jesús de esta historia, que él, gloria al Señor, no esperaba ese milagro, él solamente estaba pidiendo limosna, gloria a Jesús, yo no sé qué le esperaba, gloria al Señor, aleluya, alabanza a Cristo, pero él residió en un milagro, gloria al Señor, alabanza al que vive, de muerte a vida, gloria al Señor, de muerte a vida, gloria a Jesús, mandinga de muerte a vida, bendito sea el nombre del Señor, alabanza a Cristo, oh gloria al que vive, denle un aplauso con vida, denle un aplauso con vida, déselo fuerte, de muerte a vida, bendito sea el nombre del Señor, alabanza al Rey de Reyes, oh gloria al que vive y reina, gloria a Dios, lo que más me gusta es, gloria a Jesús, que los que estaban en el templo veían, gloria a Jesús, al cojo de nacimiento, pidiendo limosna, gloria al Señor, dice la Biblia que ellos se asombraron, se quedaron atónitos, gloria al Señor, mirando y diciendo, pero ese no era, aleluya, gloria al Señor, el que estaba mendigando, perdón, el que estaba, gloria a Dios, pidiendo limosna, ese no era, se quedaron sorprendidos, gloria a Jesús, alabanza a Cristo, ese mismo es, gloria al Señor, esa misma prostituta es la que Dios convirtió en adoradora, aleluya, ese ladrón es que Dios lo convirtió en pastor, gloria al Señor, solo Cristo cambia, solo Cristo cambia, solo Cristo cambia, gloria a Dios, al nombre de Cristo, gloria a su nombre, aleluya, gloria a Dios, gloria a Jesús, ese varón, gloria al Señor, llamado saqueo, gloria al Señor, alabanza, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay y saqueo, gloria al Señor, aleluya, no podía verlo a causa de la multitud, bendito sea el nombre del Señor y porque era pequeño de estatura, gloria a Cristo, dice la Biblia que el Zenga se subió a un árbol llamado psicomoro, gloria a Cristo, alabanza a Dios, dice la Biblia que cuando Jesús iba pasando y miró hacia arriba, le dijo saqueo, aleluya, date prisa, porque hoy es necesario de que yo pose en tu casa, gloria a Cristo, mandinga, gloria a Dios, es necesario que Cristo pose en tu casa, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, decía la multitud, aleluya, como, aleluya, él iba a entrar a una casa, ahora donde un hombre es pecador, bendito sea el nombre del Señor, Jesús también dice en su palabra que él ama al pecador, pero adorrece el pecado, él decidió cambiar, Dios conoce los corazones, aleluya, Dios es que conoce la mente y los corazones, Dios vio la intención de que él quería cambiar, alabanza al que vive y reina, de que él quería, gloria a Jesús, aleluya, cambiar su vida, bendito sea el nombre del Señor, dice la palabra, gloria a Dios, aleluya, que saqueo se puso en pie, le dijo Señor, aleluya, voy a dar, aleluya, la mitad de mis bienes a los pobres, bendito sea el nombre del Señor, alabanza a Cristo y al que he engañado, al que le he robado, al que le he defraudado, se lo devolveré cuadruplicado, bendito sea el nombre de Cristo, alabanza, Dios le dijo, ha llegado la salvación a tu casa, aleluya, porque él estaba decidido, porque Dios ve, cuando usted quiere cambiar, Dios le encamina, gloria a Cristo, alabanza a Cristo, ha decidido saqueo, gloria a Dios, gloria a Jesús, él decidió cambiar, gloria a Jesús, ha llegado la salvación a esta casa, gloria al Señor, a Mandín, ha llegado la salvación, gloria a Dios, porque el Hijo del Hombre vino a salvar, aleluya, y a buscar lo que se había perdido, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, al nombre de Cristo, a su nombre, amigo, gloria al Señor vecino, tú que me escuches en esta noche, Cristo viene, gloria a Jesús, esto no es un cuento de hadas, gloria al Señor, aleluya, una vez una persona me dijo, si él va, pero yo estoy escuchando que Cristo viene desde que soy pequeñito, alabanza al que vive y reina, y yo le dije, sal porque él no ha venido, gloria a Dios, porque él te está dando una oportunidad, gloria al Señor, alabanza, porque él quiere que todos procedan a un arrepentimiento para salvarlo, gloria a Dios, él no quiere que tú vayas a ese lugar de tormento, aleluya, donde el gusano nunca muere, alabanza a Cristo y al infierno, aleluya, el fuego nunca se apaga, bendito sea el nombre del Señor, corre por tu vida, gloria a Dios, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y así como él me cambió, también puedes cambiarlo a ustedes, bendito sea el nombre del Señor, al nombre de Cristo, a su nombre, aleluya, gloria a Jesús, si hay alguien que quiere aceptar a Cristo en esta noche, aleluya, estamos aquí, gloria a Dios, si hay alguien que quiere a Cristo en esta noche, aleluya, nunca es tarde, bendito sea el nombre de Cristo, aleluya, aleluya, si alguien quiere al Rey de Reyes, yo se lo doy, gloria al Señor, porque él es suyo y mío también, gloria al Señor, si usted quiere a Cristo en esta noche, venga, aleluya, si quiere una oración para llorar por usted también, aleluya, y si no, gloria a Dios, yo oraré por usted, siempre, bendito sea el nombre del Señor, al nombre de Cristo, al nombre de Cristo, a su nombre, al nombre de Cristo, y él vive, a su nombre, al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, gloria al Señor, alabanza a Cristo, aleluya, Cristo no condena, Cristo no te mata, Cristo no te juzga, ven a Cristo que con amor te llama, hoy puede ser tu última llamada, Dios te bendiga iglesia, Dios te bendiga vecino amigo, la persona que continúa hasta aquí mi parte, gloria a Dios.